La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica cinco artículos del Código Tributario. El proyecto de ley 153 modifica cinco artículos del Código Tributario que apuntan a disminuir los intereses acumulados, el arrepentimiento eficaz y agilizar los trámites de notificación, entre otros. Ahora las tasas de interés son fijas por periodos, inclusive muy claros. Los cuatro primeros años van a ser un 4%, los siguientes años hasta el séptimo año van a ser 6% la tasa de interés, y el último año sería el octavo año, la tasa de interés sería del 10%. Diputados de la oposición mencionan que la futura norma penaliza las deudas tributarias en total perjuicio de los contribuyentes. Hay gente que ni siquiera con todos los años de vida que le queda y después de que le han robado el último inmueble, los últimos bienes que tengan van a poder seguir, van a seguir adeudando porque siguen corriendo los intereses, las muchas recargos. El documento fue aprobado en grande y en detalle por diputados. Serán los senadores quienes refrenen o rechacen las modificaciones al Código Tributario en los próximos días.